Inició en Veracruz la colecta anual de la Cruz Roja. La meta es captar al menos tres millones de pesos que servirán para reforzar el servicio de ambulancia. Osvaldo Ficachi Figueroa, presidente del patronato de la institución, hizo énfasis en la importancia de la participación de todos, y es que en el estado de Veracruz, de las 42 delegaciones, al menos 22 se encuentran en riesgo de desaparecer por déficit presupuestario. En el caso de la delegación Veracruz, explicó que prestan 45 servicios diarios. Las unidades de ambulancia se encuentran equipadas y erogan en su operación cerca de ocho millones de pesos anuales. Siempre ocupamos los recursos de la colecta para los servicios de ambulancia. Operar los servicios de ambulancia en el puerto de Veracruz nos cuesta al año ocho millones de pesos y una colecta nos dejaba tres. Entonces había un déficit de cinco. Entonces, ¿de dónde sale el déficit de los recursos de operación del hospital? Mencionó que canalizan cuatro millones de pesos al año a programas sociales y en Veracruz se tiene un déficit de cinco millones de pesos porque además pagan nómina, energía eléctrica, impuestos, entre otros. Comúnmente gestionan apoyos con los gobiernos y algunos recursos se obtienen de la operación del hospital. La meta ha sido siempre de tres millones de pesos. Lo veo muy difícil porque es una es una colecta muy corta de tiempo. Es inusual que estemos arrancando en esta época del año, pero lamentablemente las condiciones generales del país así lo establecieron. Y bueno, esperamos simplemente que la ciudadanía se entere de que hay una colecta, que entendamos todos la necesidad de fortalecer a la Cruz Roja, que es en beneficio a nosotros mismos. Reiteró el llamado a que se participe donando a la institución. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.